Aquí traigo la guitarra y un acordeón Porque esto más bien lo voy a festejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a esa parrandear Que suene bien esa caja, dame sabor Que sepa que aquí parrande en el capital Que yo traigo, despierto el urumitero Yo vengo completamente soltero Yo quiero algo bueno para mí Se fue ella, sé que voy a morir No ven, que vengo es a divertirme Ya ven, aquí es tu nombre feliz Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga Diga porque ahora sí sé cómo es la movida Solo una estrella de vaina Y hablan a ver compadre ¿Cómo es que? ¿Cómo se cae? Se ve que en un solo pie Y hablan a ver compadre ¿Cómo es que? ¿Cómo se cae? Se ve que en un solo pie Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga Diga porque ahora sí sé cómo es la movida Y ya está ¡Cabón! 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 Aquí no se va a quedar nadie si canta Que ven en el alma nuestro folclor Que nadie vaya a ponerse sentimental Que este merengue es la cura palma de amor Que escucha esa guachara y me hace vibrar Y Luis Macoca bien bonito su acordeón Que yo traigo despierto el nurumitero Yo vengo completamente soltero Yo quiero algo bueno para mí Después llega aquí que voy a morir No ven, que ven cosas divertidas Ya ven, aquí es tu nombre feliz Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que ven Diga porque ahora sí sé cómo está movida Ya van a ver compadre Como se canta y se brinque en un solo pie Ya van a ver compadre Como se canta y se brinque en un solo pie Por eso es que voy a gozarla Pida porque no la tengo comprometida Pida toda la que quiera que venga Diga porque ahora sí sé cómo está movida Pida toda la que quiera que quiera